Bien, recién estábamos compartiendo con nuestro compañero Pini Abarca, quien se encuentra en el Congreso de Libreros y Editores de Argentina, y vamos a escuchar qué está pasando. Editorial Coligüe, muchas gracias querido Tristan Bauer, Marina, muchísimas gracias señor Gobernador. ¿Por qué en Chaco? Chaco tiene más de 20 librerías capilarizadas, más territorializadas en todo el Chaco, no sucede eso en todas las provincias, y tiene seis editoriales, una de ellas dedicada exclusivamente a la literatura infantil, siete, perdón, siete. Y además porque para nosotros, para nuestra provincia, la lectura es razón de Estado. Entonces hablamos del ecosistema del libro, que es el tema central de este primer Congreso de Libreros y Editores de Argentina, centrado en la pequeña y la mediana empresa, que vamos a hacer 4, 5, perdón, 4, 5 y 6 de noviembre. Alrededor de 400 personas, representantes de todo el país, del mundo de las librerías, pensadas como comercios de cercanía, como espacios culturales de referencia, y las editoriales se reúnan para debatir los temas que preocupan y ocupan, como decía Rubén, en este siglo XXI. La distribución, la circulación, la federalización, el tema de la cuestión del papel, la relación con el mundo digital, los catálogos que se vuelvan nacionales y latinoamericanos, pero además es instancia de formación, es ronda de negocios, y tiene la peculiaridad de que es fundamentalmente federal. Creo que, como bien decía Martín, esto es el año de la Feria del Libro de Buenos Aires, a propósito de que ya se juntaban por un evento de otra naturaleza. Esto es exclusivamente jornadas profesionales del ecosistema del mundo del libro. Celebramos que sea en nuestro Chaco, y queremos agradecerles profundamente e invitarlos, e invitarte Tristán, por todo lo que está haciendo también el Ministro. Bueno, lo vas a decir ahora muy bien, para que los derechos culturales a la lectura, sean también a sostener librerías en todo el país y en historiales nacionales. Muchas gracias. 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 Como vos decías, muy bien Martín, recién estoy bajando del avión y venimos a celebrar esta fiesta que culmina, esta fiesta nacional de arquitectura, vamos a acompañar algunas orquestas. Gracias. Editores de la Argentina, en estos momentos se está hablando allí el Ministro de Cultura, Tristan Bauer, este tipo de eventos, ¿no? Resistencia se ha constituido de un tiempo a esta parte en un lugar, en un centro de eventos, de negocios, del turismo de negocios que le llaman. Sobre todo de lo que es cultural, del teatro, de los editores, cuántos editores están saliendo de nuestra provincia para el mundo, que realmente es muy importante que Chaco se empiece a fortalecer de esta manera. Y volvemos, allí al centro de convenciones Gala está hablando el Ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer. El teatro, que ha sido un suceso extraordinario aquí en el Chaco, venimos a acompañar algunas orquestas con entregas de instrumentos, algunas viviendas con las entregas de las bibliotecas para el programa Libros y Casas. Felicitaciones, gobernador, la verdad que tu provincia es una maravilla, la diversidad cultural, las expresiones de su cultura tan profunda, tan intensa, las inversiones que la provincia lleva adelante en el sector y el apoyo a las industrias culturales. Felicitaciones, Felicitaciones, Capitanich, por el trabajo, a vos, a Teté, a todo el equipo. Qué centralidad, qué importancia tiene la cultura, las culturas y qué importancia tiene el libro, ¿no? Venía justamente leyendo un libro en el avión, un libro en papel, Argentina en Internet, 35 años de la creación del dominio AR, AR y el impacto que tuvo Internet, el impacto de la digitalización en toda esta industria del libro. Y estoy seguro que en el Congreso se va a analizar también las nuevas lecturas, la digitalización, la distribución por las redes, pero yo soy de los que piensan, y es así, la centralidad que sigue teniendo el libro en papel. Las inversiones que ha hecho el gobierno nacional en el sector del libro en el 2020, 2022, se eleva a más de 4.485 millones de pesos, muy importantes para sostener la actividad y para sostener el sector. Y si lo hicimos hasta ahora, lo vamos a seguir haciendo desde el Ministerio de Cultura de la Nación. Por eso, para acompañar este Congreso, para participar de ese debate de ideas tan importante y para seguir defendiendo la lectura, el significado profundo de la lectura, es que estamos acá muy felices acompañando este lanzamiento. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muy bien, Tristán Bago, el Ministro de Cultura de la Nación. Finalmente, como cierre de este lanzamiento, escuchamos al Gobernador de la Provincia, Contador Jorge Milton Capitanich. Bueno, muy buenas tardes ya a todos y a todas. Muchas gracias por vuestra presencia. Querido Tristán, Tete, Martín, Aurelio, muchas gracias Rubén, y a todo el equipo que nos acompaña. Y obviamente estamos aquí, en nuestra provincia del Chaco, muy contentos por el lanzamiento de este primer Congreso de Libreros y Editores de la República Argentina. Recién le preguntaba a Martín cuántas librerías hay en la República Argentina. Más o menos son 800, me decía, y efectivamente aquí en la provincia del Chaco tenemos 22 librerías con 7 editoriales, como recién remarcaba Tete Romero. Nosotros, el próximo 4, 5 y 6 de noviembre, en Resistencia tendremos una auténtica reivindicación del federalismo y la descentralización de la cultura. Pues este primer Congreso Nacional de Libreros y Editores de la República Argentina, organizada por la Cámara Argentina del Libro y la Librería La Paz, como librería anfitriona, se va a desarrollar en este centro de convenciones. Y ha sido declarado de interés provincial por nuestra provincia a partir del decreto 1480. Por proximidad territorial, en esta primera edición tendremos la participación también de la República Hermana del Paraguay, país invitado que tiende a consolidar, preservar, difundir y enaltecer la cultura que comparten ambas naciones. Este Congreso se presenta en un momento especial para observar el afianzamiento de ciertos logros, las oportunidades existentes en la materia. Y muchos pequeños y medianos empresarios libreros podrán participar activamente, son aquellos que atienden el día a día de cada una de las librerías con sus respectivas vicisitudes en torno a una industria que es obviamente cambiante, dinámica, y obviamente enmarcada en una inestabilidad macroeconómica que genera incertidumbre y que afecta naturalmente el desenvolvimiento de cada actividad en particular. Por eso, esta cadena del valor que implica el libro simboliza también la fuerza de nuestra diversidad cultural. La provincia de Chaco, como ustedes saben, tiene una política cultural muy activa, tenemos un Instituto Provincial de Cultura, tenemos 25 edificios construidos durante nuestras respectivas administraciones que tienen que ver con centros culturales, Casa de las Culturas es una de ellas, y hoy estamos aquí celebrando un acontecimiento extraordinario que tiene que ver con el encuentro nacional del teatro, que finaliza en el día de la fecha con un inusitado éxito de salas llenas, colmadas de público, cuyo afán portagónico junto a las obras teatrales que se han podido observar de excelente calidad, no hace más que valorar, fortalecer y promover la cultura en su diversidad, en sus manifestaciones y en sus distintos campos. Nosotros entendemos que es muy trascendente este hecho de este primer congreso porque tendrá intercambio de experiencias, observación para mejorar resultados de editores y libreros, se debatirán temas como edición de libros, distribución, costos logísticos, incorporación de autores, trabajo con el Estado para el desarrollo y producción de nuevos libros. En la provincia del Chaco nosotros tuvimos la oportunidad a través del Plan Nacional de Lectura y las asignaciones correspondientes por parte del Estado Nacional, una distribución de cerca de 260.000 libros. A su vez tenemos ediciones rescate con más de 70 libros editados de distintas características en la provincia para fortalecer nuestras bibliotecas públicas, populares y de carácter escolar. Tendremos jornadas profesionales también para visualizar nuevas oportunidades de alianzas, acuerdos entre distintos actores de la industria editorial, para fortalecer las redes de contacto del ecosistema del libro y actuar unidos en los retos comunes que hoy enfrentamos. Siempre está la disputa tecnológica en el e-book conjuntamente con el libro escrito, pero a su vez también las redes de comercialización y obviamente los ámbitos de lectura y de reflexión. Nosotros tenemos la característica de ser una de las provincias que fomenta el libro y la lectura como política de Estado a través de multiplicidad de eventos por año. Una feria del libro que es realmente encomiable en cuanto a esfuerzos de editores, pero sobre todo una participación extraordinaria del público. Y naturalmente estaremos siempre con la idea de fortalecer esa perspectiva vanguardista en muchas de las iniciativas que tuvimos, pero sobre todo porque entendemos que la cultura está directamente asociada a la lectura. La lectura está asociada a la reflexión y la reflexión está asociada a la acción. Siempre transmito de que la palabra es el principio de la creación, la transmisión oral de la palabra y la transmisión escrita y lo que significó la imprenta de Gutenberg, no solamente como un medio para difundir el conocimiento, sino también para lograr que se produzca la democratización más profunda de la cultura. Antes, en definitiva, el saber estaba reservado a unos pocos. La escritura, la transmisión del conocimiento, hoy las múltiples estrategias de profusión del conocimiento permiten democratizar el acceso al conocimiento y a la cultura y eso obviamente requiere también una dimensión multidimensional de la cultura. La cultura no es solamente la racionalidad de los componentes cognitivos, sino es precisamente la transmisión emocional y espiritual de una vivencia. De manera que un relato, una idea, un ensayo, despierta no solamente la creatividad, sino induce a la reflexión y promueve la transmisión de alegorías, conocimientos, poesía, mueve ese cúmulo de componentes racionales y emocionales que tiene cada palabra y que tiene cada idea que se transmite como un vector para el desafío de la vida de cada persona humana. O sea que, en definitiva, lo que vamos a observar en este encuentro, el 4, 5 y 6 de noviembre, en nuestra provincia, es precisamente cómo hacedores culturales, editores, libreros, que atienden sus respectivos comercios, negocios, que promueven una industria, son capaces de transmitir emoción, alegría y también el relato arquetípico de nuestra propia identidad. Identidad que forma parte de nuestra vida, identidad que forma parte de nuestros desafíos diarios y cotidianos. Así que muchas gracias y felicitaciones por promover este encuentro. Bueno, muy bien, así estaba hablando el gobernador Jorge Capitanich en este lanzamiento de lo que va a ser este encuentro de libreros y de editoriales. De todo el país, en realidad, en la provincia de Chaco, hay que destacar muchísimo, muchísimo, el trabajo de librería de la paz. Así es, y de la importancia que tiene, ¿no?, de poder atraer también desde otros lugares, no solo nacionales, sino internacionales, a nuestra provincia que tengan este tipo de eventos. Sin dudas, ¿eh? Ya vamos a estar de vuelta con nuestro móvil en vivo e indirecto, allí desde el centro de convenciones Gala, donde se están llevando a cabo múltiples actividades en simultáneo. Que nada tiene que ver una con la otra, pero como es un lugar muy amplio, se puede llevar a cabo y, por supuesto, se ha constituido, como lo decíamos antes, ¿no?, resistencia en un centro de turismo de negocios, de turismo de eventos, de congresos, de capacitaciones, que a veces ni nos enteramos que están así. Es increíble lo que avanzó en este último tiempo, ¿no? Uno de acá ve hace un año atrás y no teníamos todos este tipo de espectáculos o no eran tan visibles para el afuera, sí para dentro de nuestra provincia, pero hoy volver a ver el afuera de lo que es, ¿no?, este tipo de eventos, de atraer el turismo, la cultura, realmente es muy importante para nuestra provincia. Bueno, este congreso de libreros que se va a llevar a cabo por primera vez... Que se realiza el 4, 5 y 6 de noviembre en Resistencia. Exactamente, que fue anunciado hoy en el Centro de Convenciones Gala, está auspiciado por el Instituto de Cultura, está organizado por la Librería de la Paz, aquí en la ciudad de Resistencia. Bueno, por primera vez se va a llevar a cabo este evento importantísimo. Así es, la actividad está pensada como un espacio de encuentro de libreros, editores, distribuidores y de todos los actores que conforman la cadena de valor del libro con un rasgo marcadamente federal, que es algo que hay que destacar, ¿no? Sería el 4, 5 y 6 de noviembre y bueno, se lanzó ahí con el gobernador este congreso de libreros y editores de Argentina.